Por una decisión Sienta, sienta Magia Puedo hacerlo Deja de que pasa No 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 ¡Viene! 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 Ya está Ya está Contra el Hunter toda mi vida Absorbe todo eso Absorbe todo Me parece lindo eso Absorbe todo Ya está Un campamento Que duermen ahí Señorita, ¿va a dormir ahí? Señorita, qué linda que está vestida Hermosa Hermosa Señorita, usted no pega con el lugar Tiene que estar en un castillo usted señorita Una mansión No en una carpa A ver, ahora sí Es como un hospital interno Es como un hospital interno Es como un hospital interno Hoy Tiene que estar en un hospital Tiene que estar en un hospital Tiene que estarle A ver ya Ahí está Ahí está Ahí está Allá está Claro que va Allá está Allá está Pega al cielo Pega al cielo Pega al cielo Ahí está Ahí está Ahí está Pega al cielo Correlo Correlo Ojo nos están atacando Ojo nos están atacando No 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 Volta Ok Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Está entiendo fecha! ¡Está entiendo fecha! ¡Vamos! El campamento de... ¡Vamos! 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 Mi familia es dueña de Valdío, Descartes. Es raro para alguien de la cuenca que no es nórdico. No me hace ningún bien. Los nórdicos creen que trabajo para los renegados, y los renegados que trabajo para los nórdicos. Una familia de ladrones. Llevan su corrupto imperio desde Marcat. La familia Sangre Argentea tiene la mitad de la cuenca, y no se detendrán hasta tenerla toda. De acuerdo. ¿Qué es acá? Es una casa cogida. Ven pacíficamente o tendrás que probar la justicia de ellos. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¡Qué maravilla! Señorita, se meten contigo y fueron. Es un paraje nuevo. No tiene nada como... ¿Qué tienen acá? A ver. No piensan ni robar, señorita. A ver. Antes que ir, señorita. Señorita, va a entrar la mina, ¿sí? Hay una mina que hay que entrar. Pero no sé dónde está. Acá. Ay, señorita. No, no, no. No, señorita, no, 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 no. Señorita. No, 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 no. Está Leticia, se pasa. Hablá. Hablá. Soy el lugarteniente de Ainzatsch. Ayudo a supervisar las minas. A ver, baja por acá Baje, 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 señorita A ver, habla con él Ainel, ¿así que es eso? No vuelvas Gracias Toma, has honrado el encargo de mi madre Y deberías recibir una recompensa Ahora necesito estar sola Señorita, bien He completado la misión A ver, habla Deberías hablar con Ainel Hatch Él dirige las minas Al menos solía hacerlo Está concentrado A ver, baja por acá abajo Creo que no hay nada Para acá tampoco No cabe ni nada Acá 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 Deberías hablar con Ainel Hatch Si tienes algún negocio con la min Ya está Ya está, ya está todo completado Vámonos Señorita, bien Bien Ha completado la misión Gracias, gracias, gracias A ver Gracias, gracias Gracias.